La última encuesta de NC Report para La Razón, se confirma que el crecimiento de la derecha se consolide y Pedro Sánchez se despediría de Moncloa. El PSOE ve como el efecto remodelación del gobierno pierde fuerza, y obtendría entre 99 y 101 escaños, perdiendo más de 850.000 votantes. Pedro Sánchez trató de salvar la caída libre de su partido modificando prácticamente todo el Consejo de Ministros, algo que no le ha funcionado, ya que la izquierda sigue en caída libre. Su actual socio, Podemos, también va cuesta abajo. La extrema izquierda perdería hasta 15 diputados, confirmándose así que el ahora partido de no negalarra no es lograr de frenar la sangría de votantes. Por parte, el bloque de derechas se ve beneficiado por una importante subida del Partido Popular. Los populares podrían gobernar con el apoyo de Vox. El partido de Pablo Casado, sumaría entre 129 y 131 diputados, mientras que la formación política de Santiago Abascal, se quedaría con 48 diputados. Vox perdería algunos diputados, pero seguiría teniendo la fuerza suficiente para convertirse en pieza clave para echar a la izquierda del gobierno. Por su parte, Ciudadanos, con apenas dos diputados, no jugaría papel alguno en la formación de nuevo un nuevo gobierno, ya que la suma de PP y Vox permitiría alcanzar la mayoría absoluta, situada en 176 escaños.